Chiquilina Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche Nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo Yo te sigo amando Me enamoró Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Música 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 Música